Vamos a complacer con todos los que pidan, sale ¡Venga el coco! No te me subas al coco, no No te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te me subas al coco, no No te me subas al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 el coco no, el coco no No te resumas el coco no, no te resumas el coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Y empieza la cuenta regresiva, comara, y dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba La derecha, 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 derecha La izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para en frente, en frente, en frente, en frente Y gritando, brincando, brincando, brincando Y gritando, gritando, gritando No, 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 al goco no, al goco no No, 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 al goco no, al goco no No te me subas al goco no, no te me subas al goco no No, nena, no, al goco no, al goco no ¡Sale, sale, sale! ¡Gracias!